hola mi gente qué tal cómo están esta mañana se actualizó nuevamente el docket se actualizó nuevamente el docket y es una orden de protección para la privacidad de documentos así que esto quiere decir que posiblemente posiblemente ya rielo o investigó por su parte cierta información que obviamente tuvo que haber entregado verdad o son las pruebas que ella le estaba exigiendo a la fiscalía como podría haber sido los vídeos que estaba esperando el vídeo de verdes ya donde está limpiando la escena podría haber sido el vídeo que tanto estamos esperando no se sabe pero es algo bastante importante porque les digo bastante importante porque de ser así no hubiesen emitido una orden de protección a la privacidad de documentos privados de privacidad así que quiere decir que estos documentos son de suma importancia para el caso porque para pedir una orden de protección para estas pruebas quiere decir que son muy pero muy interesantes para el caso me alegra muchísimo eso es una muy pero muy buena noticia bendiciones vigentes seguimos el caso de terec rosa nos vemos en un próximo vídeo chao